¿Qué tal amigos? Espero que estén muy pero muy bien el día de hoy. Bueno, en esta ocasión les tengo una sorpresa. Estoy por acá en Querétaro. Estoy visitando esta hermosísima, bueno, hermosísima ciudad. Miren esta belleza acá. Bueno, ya casi viene el 2022, así que nada. Me pareció súper chévere esto. Miren, 2022. Y bueno, por allá atrás está el arbolito. Estoy en la Plaza de la Independencia. Así que nada, la vista está genial. Ya ahorita les muestro como tal un poquito más de la arquitectura. Créanme que este sol, mejor dicho, me está matando. Me está matando los ojos. Ya casi no puedo ver porque, no sé, me caen mucho, mucho las vices. Entonces nada, me hace como llorar y eso. Pero nada, está súper lindo. Miren por acá. Divino, 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 divino. Un saludo a las personitas que me siguen, bueno, de esta ciudad de Querétaro. Querétaro, todavía no puedo decirlo bien, pero bueno, nada. Súper feliz, súper feliz. Así que ya a continuación voy a empezar a dar como un recorrido de, bueno, como tal la ciudad. Así que nada, no se pierdan ni un detalle. Bueno, amigos, aquí me encuentro con un ciudadano de acá de Querétaro. Así que nada, ahorita me va a explicar un poquito como tal de la historia de esta hermosa ciudad. Bueno, cuéntanos de ti, tu nombre y nada, cuéntanos un poquito de la historia de aquí. De Querétaro, mi nombre es Oscar. Veo a la cámara o no, siempre he dicho que no vea la cámara. Yo no sé cómo funciona. Vea la cámara. Querétaro fue fundada en la época de la colonia. De las primeras ciudades fundadas en México. Se utilizó a, se hizo con la alianza de un cacique otomí, que se llama Conin. De hecho, no sé si tocó ver la entrada, era una estatua gigante. Es como un indio o algo así. Sí, sí. Claro, ahí se llegaron a negociaciones entre las tribus otomís y purepechas. No, es purepechas. No, no, creo que no son purepechas. Con los españoles o algo así. No soy ya turístico, solo me encontraste en la calle. No me juzguen. No importa, no me importa. O sea, lo importante es saber un poquito como de la historia, bueno, de la ciudad. Porque digamos que uno queda como de turista, como que, y acá, ¿qué pasó? Bueno, que de pronto la historia y eso. La plaza de la independencia es esta. Porque ahí dice plaza de la independencia, o sea, solo es. Es el nombre de esta plaza. Los que todos la conocemos como plaza de armas. Y según yo, y nada más, yo y mi poco tiempo que le he dedicado al estudio. Este era porque anteriormente el ejército aquí marchaba en las mañanas, ya posteriormente se renovó, se cambió el lugar en donde ellos hacían sus entrenamientos, donde marchaban. Y bueno, se arregló para que fuera más turística la plaza. Sí, esta parte, eso es lo que se encuentra aquí, es el Palacio de Gobierno. Es donde trabaja el gobernador, ahí este, creo que es donde trabaja el gobernador. Y es donde están oficinas de gobierno, hay oficinas de gobierno, estoy un 90% seguro de que es donde está el... Digamos, es como decir, un ejemplo, la alcaldía, o sea, donde está todo lo que manejan, bueno, a la ciudad. Sí, bueno, no solo la ciudad, el gobernador, no, yo no sé cómo usan gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, lo llaman ciudades a cualquier cosito. También por eso luego cambian los términos, pero el gobernador maneja todo el estado. Y aparte nosotros tenemos al, este... Ese es el presidente estatal, y tenemos al que se encarga como en la zona solo de Querétaro. Este, y otros de otras zonas que están muy pedazas a Querétaro, que ya parece que forman partes. Como en los municipios. Sí, el presidente municipal. Bueno, Pablo Luis Alves. Es el presidente municipal, y hay uno para la ciudad de Santiago de Querétaro, otro para Corregidora, hay un lugar que se llama El Pueblito, que era un pueblito, pero ya crece un montón. Sí, eso también. Y está pedazos la ciudad, ya no es pueblito. Sí, porque ya dice Palacio de Justicia, o sea, eso también es... ¿Hace parte de todo eso? Este es, dice, Tribunal Superior de Justicia. Supongo que es el Tribunal Superior... Supongo que es el Palacio de Justicia. No he entrado ahí. No me metió tanto con la... Sí, porque, bueno, me imagino que, bueno, por la historia y eso debe haber museos acá, ¿o no? Sí, sí, claro, hay bastantes museos, regional, estatal, se encuentran cerca de aquí. Son, forman, creo que la mayoría, este... Hay un museo más chiquito, ese creo que no, pero la mayoría forman parte de lo que eran los conventos antes, eran muy grandes y posteriormente el gobierno fue tomando parte de esa parte de la iglesia. Y, bueno, aquí está una colombiana en Querétaro. ¿Qué te parece la ciudad? Me parece súper bonito, la verdad, cuando llegué y miré eso, me parecía como Estambul. No sé, dije, como que eso se ve diferente, se ve chévere. Y, nada, estoy súper feliz, me gusta mucho, como todos ya saben, me gusta mucho el tipo como de cultura, de artesanía. Y, nada, hay mucha artesanía aquí, muchísima, miren eso. Bueno, más adelante, por allá. Y miren también eso, se ve genial, esos balcones. Bueno, la arquitectura en general me gustó mucho, se ve súper lindo. Bueno, la arquitectura, como ya he dicho, me encantan las artesanías, miren eso. Bueno, por allá había más, por toda la calle hay más, por acá hay más. ¿Cuál es, quién es que es esta muñeca, esa muñeca, qué es lo que es? Es una, a la muñequita le llaman María. Ajá. En cada país o región del estado la hacen de diferentes formas. Ok. Y, de hecho, en Querétaro hay programas donde ayudan a nuestros artesanos a vender el producto, exportarla. Han llevado una gigante a otras partes del mundo. Sí, estaba como un día, pensé que era como una catrina o algo así. Hay como marías catrinas, de hecho, ahí está justo una. La mezcla es parte del artesano, mezclar diferentes elementos culturales. Y allá está, los cosillos de Goku, para que lleven. Este también, algo interesante de Querétaro es que fue el único estado en el mundo donde la batalla final contra Jiren la pusieron en la plaza, en una de nuestras plazas, Plaza Guerrero, la proyectaron y nos juntamos. Es que, oh. No puedes buscar en internet, porque eso es un dato histórico que sí me sé, porque yo estuve ahí. Sí, ah, es que yo estaba ya mirando. Entonces, Goku Taino es parte importante de nuestra cultura. De nuestra cultura, ya saben, ya saben. Aquí hay pedos de moja. ¿Qué tiene mi cabeza? Eso suena muy chistoso. Es que, bueno, algo muy interesante que me llamó la atención fue esto. Aquí hay pedos de moja. No sé la verdad qué es eso, entonces voy a preguntar a ver qué es. Buenas. Hola, una pregunta. ¿Qué me ha hecho arriba? A ver, ¿qué son los pedos de moja? No, ni chocolatitos. Son trufas con una cremita de licor de almendras. Oh, aguardiente. ¿Y por qué se llaman pedos de moja? ¿Por qué ese nombre Taino? Ah, bueno, la historia. Por favor, una mala traducción fue. Bueno, aquí está la historia. Mala traducción. A ver. El nombre es el chocolate autosanal que de Tano, en contra de lo que pudiera aparecer, no tiene nada ojo de color. Sí, eso también. Igual también tenemos las platulencias celestiales, pero cuando... ¿Flatulencias celestiales? Las platulencias celestiales. Este es chocolate semi-amargo, igual con una cremita de licor de almendras. Y los pedos de moja son chocolates con leche. Son queretanos, ¿no? Sí, son fabricados aquí en Queretano. Chocolate con leche, que mía. Esto se ve rico, pues. Ya los he probado. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto valen? Unos pedos de moja. Bueno. Medio curiosidad, así que vamos a probar unos. Bueno, vamos a probar los... Qué buena consistencia en chocolate. Bueno, esto me sabe como a unos cositos que se llaman allá en Colombia, mazmelos, pero vienen como con chocolate. ¿Cómo? Mazmelos. 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 Están ricos. Están ricos. Ya. Bueno, amigos, esto... Estoy muy emocionada porque estaba buscando mucho algo que siempre he querido. Yo creo que por ahí les había comentado por... Bueno, en un video. ¿Cómo se llaman estas? ¿Mexicanos? No. ¿Blusas? ¿Blusones, le dicen? Creo que me he comentado en un video y había hecho que quería una de esas, así que nada. Creo que las encontré. Aquí hay variedad de cosas. Quedé enamoradísima, entonces vamos a ver a ver cuál me gusta, porque sí la quiero yo. Vamos, vamos. A ver. Bueno, ustedes me dan sus opiniones. Quiero es una blanca. Ay, Mazacala. Ahorita te metes a la casa a la cima. Eso, algo así. Miren esta hermosura. Siempre quiero ponerme algo así, aunque no me lo crean. Me parece súper linda. Además, esto, el tejido todo. Me parece genial. Hay muchísimas. Miren, acá hay más colores. No sé, no sé cuál, 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 cuál voy a llevar. Pero la quiero así como de manga larga, como esta. Pero tienes así, digamos, en blanca y no sé, como más pequeño esto. O será la que está abajo. Es que hay una ahí afuera. Son los únicos modelos que tengo, señorita. Entonces, si quieres, la de abajo. Claro, sí. Vamos para acá porque pensé que había diferentes. Pero miren. O sea, tienes que recortar todo. Bueno, esta es la blusa que me gustó. La verdad, desde que paso por acá me gustó. Entonces, nada. Creo que voy a llevar esta. Bueno, aquí viene con el cinturón. Que es como por lo que la chica decía. Que es como para apretar en la cintura. Y creo que se ve bonito. Se ve bien también. Entonces, nada. Esta es la blusita. Miren. Está súper linda. Y nada, ya estaré posteando una foto por allá con mi blusa. Bueno, amigos. La verdad, no me pude esperar. Así que me la puse de una vez. Porque tengo un poquito también de calor. Y nada. Está súper linda. Me encanta. Me encanta. Así que vean. Vean. ¡Ay! ¡Vuelta! ¡No, no, no! Están exagerados. Es bien exagerados. O sea, solo de aquí para arriba. Ya. ¡Vuelta! Así que nada. Ay, ya. ¡Vo! Bueno. Esto me llama mucho la atención. Esta es tatua. Entonces, mi amigo me va a decir a ver qué significa. Así que nada. Pues es más como representativo de los danzantes. De todas las culturas que hay en México. Y en cada estado hay como diferentes representaciones de danzas tradicionales de los pueblos que habitaban aquí. Aquí en Querétaro tenemos un evento, no recuerdo muy bien por qué meses, pero bajan desde el Templo de la Cruz hacia acá bailando. Y bueno, a veces se juntan. Sí, a veces se juntan en el centro, en alguna de estas plazas. Sí, se visten así o incluso más floridos. Sería bonito que los veas. Ay, sí. Sería genial. Sería genial. Sí, pero en diciembre no sé si aparecen. Creo que tal vez tienen un evento por enero o tuvieron un evento el mes pasado. Ok. Pero se ve súper chévere, la verdad. Es súper interesante. También ya saben que me encanta la danza, me encanta el baile, así que me llama mucho la atención. Entonces, no puedes ahí editar un video y tomar un video y ponerlo como ejemplo. Seguro hay muchos. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos aquí. Esto, en el templo, la iglesia. Bueno, más se parece como una iglesia. Para mí es como una iglesia. No sé, bueno, en esa parte porque en la parte de allá se veía como diferente. Pero mi amigo acá nos va a contar un poquito así, un poquito de la historia. Así que empecemos. Es el templo de San Francisco. Es importante como parte del centro histórico de Querétaro. Fue conservado. Parte de los arreglos que se tiene la ciudad de Querétaro, con el centro y los términos del centro, es el conservar la parte colonial. Ok. Igual que en muchas ciudades de México. El templo... ¿El que está trasero? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Fue empezado en el siglo 1690 y algo. Y de lo que era anteriormente, ahorita queda poco. De aquel lado está el museo regional, que fue tomado parte del templo de San Francisco. Está chévere. O sea, a veces fue la arquitectura y todo. Y mira, ese iglesia está muy alta. Sí, 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 arquitectónicamente es una belleza. Y hay varios templos en Querétaro que valen mucho la pena verlos, independientemente de la religión que tengas. Si lo que te interesa es la arquitectura y si te interesa conocer un poquito de historia, lo mejor es conseguirte alguien que sepa de historia. Ah, de historia. Yo soy maestro de taekwondo, así que... Bueno, chócala. Sé mucho sobre la historia de taekwondo. Bueno, nada, amigos, eso estaba muy interesante aquí, gracias a mi guía turístico que me consiguió por allá. No, mentira. Entonces, nada, muy feliz, muy feliz porque está muy bonito acá. El clima está súper genial, está soleado, ¿cómo les había dicho? A veces el nacimiento que ponemos... Yo no lo pongo, pero lo pone la ciudad cada año. ¿Qué ponemos todavía? ¿Qué tal? Yo cargo, yo cargué la girama. ¿Sí? Ah, o sea, es como, digamos, el pesebre. Ajá, sí. El pesebre. Ay, sí, miren acá, van, el pesebre. Ahí está el... ¿Y al niño? ¿Acá cuándo ponen al niño? Se lo robaron, ya se lo robaron. Este. Se lo robaron. O lo ponen el 24. No, me imagino que lo ponen el 24. Y en la noche se ve, de hecho, el centro bastante bonito porque como se ve, hay luces, iluminan. Sí, eso es lo que yo también estoy mirando. Esto se ve súper, como dicen acá, padre. Este creo que representa a mi Eva. Si ves, ahí está. Sí, ahí está, mi Eva. Este... Estos son los pastores que vinieron de Belén a ver al niño Dios. ¿Los reyes? No, vienen, llegan a Belén, llegan a Belén. Los pastores de Belén. Por allá, por allá, por allá está el infierno. Sí, eso está genial. Miren, este será lindo. Para no subirse a las garrileras. Por favor. Ay, mira, este. Acá está. ¿Quién? ¿Quién? Varguero. ¿Un chango? Sí. Sí, sí se parece. Sí, lo ves. Bueno, esto me llamó también la atención. Esto que es, bueno, o sea... Representa el infierno. Ok, representa el infierno. Nunca había visto, o sea, nunca en la vida había visto algo así como, obviamente, representativo del infierno. Nunca, y ni estatuas, nada. O sea, bueno, nada de eso. Sí, en Querétaro es muy común que represente diferentes escenas virileras. Sí, ok. Yo, de aquel lado, no sé si son los pastores, pero es el nacimiento, la arca de Noé, y esta es la representación del infierno. Ah, ok. Y creo que es bastante común cada año. Me llamó mucho la atención. Cada año colocan algo similar. Me llamó mucho la atención eso, amigos, así que sorprendida. ¿Te parece? Alguien que conozcas. Sí. Aquí. No puedo decir nombres acá. Luego lo queman por internet. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Estoy aquí en un lugar espectacular. Estoy en Los Arcos. Miren esta vista hermosísima. Venga, parada. Como pueden ver, se ve, bueno, una mayor parte de la ciudad, pero está genial, genial. Miren eso. Va a enfocar allá un poco más. Se ve genial, la verdad. Eso quedé sorprendida. Pues un poquito de la historia de eso, escuché. Entonces, súper emocionado por haber conocido esta hermosa ciudad. Bueno, ahí se puede apreciar toda la ciudad, literal. Muchas gracias por ver el video, gracias por el apoyo. Ya saben, no se olviden, suscríbanse al canal, denle un like. Les envío mil y mil bendiciones y los espero en mi próximo video. Bendiciones para todos. Chao. 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 Chao.